El presidente Danilo Medina llega a Roma, Italia, para participar en las sesiones del Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional para Desarrollo Agrícola, que tendrá lugar los días 14 y 15 de febrero en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, donde hablará de la transformación rural en la República Dominicana. Este evento reunirá a los principales líderes mundiales, incluyendo al Papa Francisco, y se centrará en las innovaciones e iniciativas empresariales en el mundo rural. En septiembre de 2014, República Dominicana fue reconocida por haber alcanzado un año antes la meta C del primer objetivo de desarrollo del milenio.